Los clubes de ciencia son espacios en los cuales nos unimos en un diálogo de saberes entre investigadores, científicos, científicas, para reunirse con los niños y motivarlos, motivarlos en diálogos de ciencia y diálogos de tecnología. Los niños aprenden de ciencia, haciendo ciencia, acompañados con instructores de un alto nivel académico. Una experiencia muy grande para mí, algo que en el colegio, todo un año que enseñan, lo enseñan aquí una semana. Les abrimos puertas a los estudiantes y les decimos que un científico no es una persona alejada de la comunidad en general, sino que somos parte de ella y que emergemos de ella y que ellos pueden llegar a ser científicos el día de mañana. Les contamos de nuestras experiencias, pero también yo pienso que a raíz de la interacción ellos mismos se dan cuenta de que un científico es una persona que está apasionada por la ciencia. Vimos estudiantes que aún con diferencias se trataron muy igualitariamente con un lenguaje simple, transparente, de respeto. Nosotros, sin estar en La Habana, estamos construyendo la paz. Una de las cosas más bonitas que trabajamos en este club es que podemos trabajar en pro de nuestra sociedad. Todo lo que hicimos, la profesora dijo que ella como estudia en Texas, todos nuestros proyectos ella se los va a llevar a terminar allá con otros estudiantes. Yo espero seguir en contacto con ellos y saber que de aquí en adelante esto les abrió muchas más puertas que todavía siguen haciéndose preguntas que están creando país de una manera u otra. Gracias. 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 Gracias.